hola familia regresamos con este quinto vídeo de esta serie donde hemos estado hablando sobre las meta aventuras los meta ventures los negocios de los nfts que se diseñan se fabrican y se venden qué es lo que tienen que hacer lo que tienen que pensar cuando quieran hacer uno de estos negocios si se quieren asociar y los diferentes recursos que van a necesitar o tal vez algunos malentendidos problemas cuando se quieran asociar con otros miembros jugadores en aplán sé que últimamente muchos jugadores en aplán y miembros del barrio también han estado un poquito desanimados frustrados con el juego porque están abriendo muchísimas ciudades últimamente el mercado secundario está muy bajo y ya no tienen esas ganancias que tenían antes igual cuando nos quitaron los los swaps muchos de los miembros hacían esos swaps para tener liquidez en el juego para las nuevas aperturas ahora ya no los tenemos muy pronto nos van a cambiar lo de los tesoros no sabemos muy bien cómo nos va a afectar pero hay que estar preparados para eso y últimamente ya no es tan fácil sacarle ganancia al juego sin meterle dinero porque porque ya mucha gente no se dedica solamente a comprar propiedades o a venderlas ya no es muy fácil familia pero después de hacer estos vídeos sobre las empresas después de escuchar el ama después de hacer el vídeo sobre la trayectoria del tercer trimestre creo que aún es es posible sacarle ganancia al juego pero será de otra manera familia en esta nueva etapa no aún no es necesario invertir dinero pero como siempre les he dicho es importante invertir nuestro tiempo aquí me refiero familia como pudimos ver los vídeos si se asocian con otros miembros otros jugadores un jugador puede ser el diseñador otro jugador puede ser el que construye las fábricas los showrooms otro jugador puede ser el que tiene todos los sparks otro jugador puede ser el que hace el marketing se dedica a vender los nfts y nadie en sí le mete dinero solamente su tiempo unos sparks unos upex pero no es necesario gastar tanto dinero para poder seguir avanzando en el juego es cosa de que se asocien con otros jugadores o ustedes mismos busquen lugares donde puedan ofrecer sus servicios ahorita por ejemplo con esto de las meta aventuras muchos jugadores con proyectos están buscando otros jugadores con quien asociarse que los ayuden diferentes cosas por ejemplo el proyecto del upex world que va a ser un juego arriba de aplan el tecminator ya contrató como unos 45 miembros de la comunidad no del barrio sino del juego y ellos le están ayudando al tecminator con ese juego como les está pagando les está pagando la verdad no sé tal vez sí tal vez cuando salga el juego les va a pagar una comisión por ejemplo prospector que es buenísimo para diseñar el estado diseñando para el proyecto del upex world no sé si le están pagando no sé que se está ganando si lo estás y lo está haciendo como de voluntario la verdad no sé tendrían ustedes que preguntarle a él pero él ya buscó dónde ofrece sus servicios estas tiendas de las meta ventures lo más probable es que necesiten personas que hablen español para que hagan el marketing en español esa sería una forma de sacarle a un ganancia el juego simplemente con su tiempo familia otra cosa que he mencionado mucho en los vídeos es sobre los autos cuando por fin lleguen los autos sean los de carrera sean los de transporte habrá oportunidad de ofrecer servicios a estos negocios especialmente con los autos de carreras habrá no dos circuitos que van a querer promover sus carreras a la comunidad de habla hispana el server del upland racing league la liga esa de de carreras el fundador de ese de ese server es colombiano y me acuerdo que una vez que está yo platicando con él estaba preguntando que si estaría bueno que alguien pudiera hacer comentarios o narrar las carreras eso lo mencionado en vídeos pasados que es lo que tienen que invertir para hacer eso simplemente su tiempo para contactar a ese jugador se llama tech contactarlo ponerse de acuerdo no me sorprendería si se busca alguien que pueda hacer promoción en en español por escrito por vídeos pero si son buenos para narrar para hablar sobre eventos sería una buena forma de que ustedes puedan ofrecer esos servicios y lo único que tienen que invertir una vez más es su tiempo otra cosa de que hemos hablado en uno de los últimos vídeos es este proyecto de como fútbol verdad cuando se empiecen a hacer estas ligas de fútbol no sé qué tan tanta demanda van a tener tenemos que esperar a ver cómo va a funcionar esto cuando tenemos que pagar para poder jugar pero me imagino con diferentes personas se hagan una liga estaría bonito interesante atractivo que uno de los miembros o algunos de los miembros tengan un programa de deportes hablando sobre de esta liga quién va en primer lugar quién qué jugador va en el último lugar cuántos goles anotaron crear su canal en el tweets en el youtube tal vez tener con un tipo de revista no sé familia pero lo único que en sí le tendrían que invertir sería su tiempo claro si van a hacer vídeos por el tweets por el youtube tal vez un micrófono decente una cámara no creo que es necesidad en una cámara pero ayudaría pero una buena computadora para poder grabar todos estos vídeos pero sería una forma otra forma de que ustedes puedan sacarle ganancia al juego porque si anuncian estos juegos o las carreras pueden promover productos en negocios proyectos de otros jugadores y si les pagan en upex en dólares con nfts no sé ustedes le sacarán alguna ganancia y al final es lo que queremos familia estos meses en este año en este próximo año con tantos negocios con tantos proyectos lo que más se viene es oportunidad de hacer este marketing en español yo pienso que habrá una gran demanda y si ustedes se ponen las pilas familia los primeros que lo hagan van a tener una oportunidad de que les vaya muy bien en unos 46 meses todo depende de qué tan rápido salgan todos estos proyectos verdad como sabemos hablan se tarda un poquito con con todo pero de una vez pueden empezar a hablar a conectarse con estos los dueños de estos negocios algo que les quiero comentar especialmente si ustedes van a abrir sus propios negocios si ustedes van a crear sus propios nodos si ustedes van a crear sus propios proyectos con estos juegos que van a salir algo que pueden hacer familia es algo muy fácil y gratis para dejar saber estos proyectos aquí esta cuenta de acta plan que creo que mencionado esto antes hablando y se pq los jugadores de te aplan tienen este evento todos los sábados a que serían las 11 de la mañana tiempo del pacífico donde uno puede venir entrar aquí a lo que llaman el twitter space y hablar del proyecto de uno le dan a unos cinco minutos y ustedes pueden hablar de su proyecto dentro de a plan un proyecto cripto proyectos de nft proyectos de blockchain cualquier cosa que tenga que ver con el metaverso con el blockchain nfts ustedes pueden hablar de eso muchas de las personas que participan en este evento los sábados muchos de ellos son jugadores de aplan pero también tienen otros pero también tienen otros proyectos claro tendrían que hablar inglés verdad pero si se asocian con un jugador que sepa hablar inglés y pueda mencionar su proyecto estaría bien porque más gente va a conocer sobre ese proyecto y he conocido todos unos 23 proyectos cuando empezaron a hacer este este show los sábados ya tienen como dos o tres meses creo y ya me metí a estos proyectos cuando entro aquí hablo del nodo de wienerka hablo del canal de youtube de los vídeos que hago sobre los tutoriales sobre aplan hablo del barrio del server invito a las personas a que entren o si conocen algún jugador de habla hispana que es nuevo en el jugador espero que estos jugadores que escuchan esto digan a miren hay un jugador nuevo que está haciendo preguntas en español ahí en el server de hablan vamos a mandarlo para el bar y lo único que estoy haciendo familia es invertir mi tiempo una hora hora y media este programa en el twitter los sábados a las 11 de la mañana tiempo del pacífico y es algo que ustedes también pueden hacer y es gratis igual alguien puede hacer algo parecido como esto en español una vez que ya más miembros jugadores de habla hispana empiecen a tener sus proyectos sus negocios porque no pueden ofrecer un servicio como este pero en español pero aquí lo que tienen que hacer es invertir su tiempo estamos en una etapa ahora donde aún vamos a poder sacarle ganancia al juego pero será de otra manera ya no será solamente de comprar y vender propiedades en la plan y eso me hizo pensar de que tengo que hacer ahora un vídeo para los nuevos jugadores explicando que esta plan porque ahora habla no es solamente comprar y vender ya son muchísimas más cosas que uno puede hacer dentro del juego y creo que es importante dejarles saber a futuros jugadores de qué se trata este proyecto para muchos de ustedes han decir bueno ulises yo no tengo tiempo tengo trabajo tengo familia y no puedo invertirle todo este tiempo que mencionas entonces todos tenemos trabajo todos tenemos una familia todos tenemos cosas que hacer fuera del juego pero si se organizan bien y se asocian con otros jugadores creo que será posible que ustedes también les saquen ganancia al juego al metaverso de alguna manera no se pierdan esta oportunidad que viene especialmente cuando todos estos negocios estas meta aventuras necesiten publicidad en español quien va a estar para ofrecerle esos servicios sé que se están cansando de escucharme decir todo esto pero lo único que tienen que invertir en su tiempo familia estos próximos seis diez meses que vienen en el juego van a ser muy importantes para cambiar nuestra estrategia y aprovecharnos de este cambio que viene y hablando de cambios sé que ya llevo un buen de tiempo que no comparto mis mi estrategia con ustedes mi estrategia antes era comprar en cada ciudad ponerles precios bien locos a las a mis propiedades para que se vendieran se venden de vez en cuando y construir esta fue mi última estrategia ahora mi estrategia que viene dejen les enseño mi estrategia familia es dedicarme al barrio al nodo de winnetka empezar a conseguir comprando propiedades seguir construyendo ahí apoyar a la comunidad que está tal vez piensa tener sus fábricas sus tiendas pero a la vez yo también quiero tener un negocio dentro del nodo y lo que he hecho porque ese es un plan a largo plazo porque estoy esperando otra vez que salgan el token del stem por alguna razón pienso que los de hablan con ese toquen vamos a poder tener como un tipo de granjas para poder crear todos estos nfc que tengan que ver con la vida cosas que son orgánicas en la vida real por eso acabo de invertir en la compra de estas dos propiedades las dos propiedades más grandes aquí en winnetka porque las pienso usar para esas granjas o común sea en el futuro cuando llegue eso quiero tener estas propiedades lo suficientemente grandes para tener una fábrica enorme una granja enorme y tener no sea un showroom enorme así es como me estoy preparando voy a seguir construyendo aquí en el barrio también quiero enfocarme en mi negocio de transportes con mi camión y las carreras en eso me voy a enfocar no sé cuándo vamos a poder ya usar los camiones los remolques para transportar mercancía pero esa es mi estrategia ahora familia me voy a dedicar al barrio y también quiero usar esto como una base para ayudar a los futuros jugadores a ustedes que en un futuro quieran hacer sus propios nodos en otras ciudades porque va a pasar para mí no es nada malo de que muchos de los miembros quieran tener su propio nodo en un futuro pero lo que quiero es compartir con ellos todo lo que funcionó los errores que cometimos para que así cuando ustedes o otros jugadores comiencen su propio nodo no tengan tantos problemas como los hemos tenido nosotros sé que nos tenemos que organizar un poquito más aquí en el barrio para hablar muy bien de los proyectos que queremos hacer pero una vez más hay que dedicarle tiempo a esto y apenas y tengo tiempo con uno de los vídeos y otras cosas pero son cosas que tienen que pensar porque estaría bonito que muchos de los miembros involucrados aquí en winerka en el futuro empiecen a hacer sus nodos en otros países y que gracias a la comunidad de winerka esos miembros empezaron con el pie derecho déjenme saber en los comentarios si creen que hay otra manera de sacarle ganancia al juego con todos estos cambios que se vienen sin necesidad de invertir dinero no pierdan esta oportunidad familia sé que el juego es muy muy lento nos desesperamos porque nada pasa nos prometen la luna y las estrellas y la luna llega tal vez cada cinco o seis años como les mencioné en otros vídeos si quieren que hagamos una sala en el barrio en el server para que ustedes empiecen a platicar con otros miembros de ideas que quieren hacer en en el juego de negocios y necesiten otros jugadores por favor mención en lo para que hable con los otros mods del barrio y hagamos esa sala recuerden que todo esto del del meta versus nuevo así como lo fue el internet en los años 90 y los primeros que aprovecharon para entrar a esta nueva tecnología y aguantaron todos esos años de frustración de crecimiento le sacaron buena ganancia al final y sigo pensando que esta es una buena oportunidad pero también recuerden que esto es un juego y cualquier día los de hablan pueden decir saben que vamos a apagar la luz hasta aquí quedó todo vamos a salir llorando por eso no inviertan dinero que no puedan perder pero si pueden invertir su tiempo que sé que es muy valioso háganlo familia y aprovechen esta oportunidad que se viene dentro del juego pero familia ya hable como loco como siempre dejen un like al vídeo si le está ayudando como siempre hay en los comentarios déjenme saber su que lo que piensan más que nada si hay otra forma de sacarle ganancia al juego que no sea invertir dinero con todos estos cambios que vienen en estos próximos meses ahora sí familia me voy me despido que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso